hola amigos buenos días qué tal cómo están espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy es día lunes 8 de abril amigos son las 10 de la mañana andamos chambeando ando trabajando en Uber Eats como ya todos saben amigos me imagino que ya todos saben el día de hoy ocurrirá algo que no ha ocurrido desde 1991 un eclipse hay muchas cosas que dicen sobre el eclipse de lo que va a pasar de lo que se va cómo se va a ver y todo eso el día de hoy ando trabajando el día de hoy voy a andar ahí pues grabándoles para ver si se ve alguna diferencia ahorita chequen cómo se mira ahorita hay un poquito de nubes está poquito nublado y como les digo amigos se dicen muchas cosas que se va a oscurecer dicen que se puede oscurecer que se puede hacer como casi casi de noche creen que pase eso pues no sé hay que ver hay que ver qué pasa y bueno pues será cierto amigos será cierto que se oscurecerá que se va a hacer casi como de noche por lo que estuve leyendo investigando viendo porque me salen muchos vídeos en tiktok muchos vídeos en youtube decían que su mero punto sería entre 12 a una de la tarde más o menos no sé si en todos los lugares sea igual pero por lo que me salía pues a esa hora es cuando iba a estar más pues más en su punto más fuerte el eclipse entonces pues bueno amigos hoy ahorita va a seguir trabajando quédense hasta el final del vídeo amigos vamos a ver si si ocurre algo algo extraño algo raro y pues bueno amigos al ratito les comento vamos a ver qué pasa con el eclipse el día de hoy pues ya son las 11 10 de la mañana viene a recoger un pedido a bueno aquí a plaza bicentenario aquí en zacatecas y allá hay mucha gente como que están esperando a ver si se mira algo pero pues creo que ahorita no se ve nada como les digo miren todas se ve asoleado muy alusado pero si ahí en plaza bicentenario está reunida mucha gente entonces pues bueno yo sigo chambeando pero hasta ahorita no he visto nada nada fuera de lo normal pero bueno seguimos trabajando amigos al ratito a ver a qué horas aquí ahora se empieza a ver algo medio extraño en el cielo jajaja amigos acabo de dejar un pedido aquí en el banco y no sé si soy yo pero como que estoy viendo un poquito raro la luz como la vez pasada en el eclipse pasado no sé si recuerden que hubo un eclipse hace unos meses creo hace un tiempo y yo ese día trabajé y ese día grabé y se miraba medio raro no se oscureció mucho ni nada pero como dicen que se va a oscurecer hoy según eso dicen pero ahorita yo sí siento que se ve como como no sé como si trajeras unos lentes como un poquito polarizado o algo así no sé si soy yo o si se está empezando a ver creo que ahorita vi una noticia de que ahorita ya se estaba empezando el eclipse ahorita son casi las 12 de mediodía y pues bueno yo sigo trabajando amigos y está movido eh desde que me conecté me cayó un doble y luego otro doble y luego otro doble y ahorita voy por otro doble puro dobles y apenas van a hacer las 12 entonces si hay trabajito lo bueno amigos ya son pasaditas las 12 de mediodía y vean ustedes ven algo raro yo la verdad es que cualquier cosita amigos no sé si más adelantito se va a ver algo diferente vamos a ver cómo sigue esta onda hasta ahorita nomás se ve como un poquito les digo como si tuvieras unos lentes con un poquito polarizado pero muy muy leve no sé ustedes cómo vean son 12 como 12 10 ahorita entonces pues bueno al ratito les digo cómo va pasando este show y y y y y ¡Suscríbete al canal! No sé si alcancen a ver, pero como que ahora sí ya se está viendo un poquito más rarito, como que el sol no se ve tan fuerte, no sé, y pues aún no se oscurece, vamos a esperar un ratito más a ver qué tal se está viendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!